Nosotros estamos diciendo, y esto es lo que está ocurriendo, no solamente en Mendoza, sino en el país, en provincias como Córdoba, que un domingo votan de una manera, otro domingo votan de otra manera. Departamentos de Mendoza, el claro ejemplo de San Martín, que en cuatro elecciones que ha tenido ha votado distinto en todas las elecciones. En Tunuyán también se ha votado distinto, porque cada domingo la gente va y vota y elige. Cada elección es cada elección. Y eso a nosotros nos da mucha esperanza y muy buenas expectativas porque tenemos muy buenos candidatos en toda la provincia y aparte tenemos gestiones que mostrar en la provincia, en cada uno de los departamentos que gobernamos. Y la gente eso lo valora y ese domingo habrá una elección de intendente en 14 departamentos y de gobernador y vicegobernador. Y después tendremos otra en octubre. Y son elecciones distintas. Gracias.